todavía queda espacio para tirar la rueda para atrás, no es necesario cortar la cadena vamos a ver si queda ajustada entonces solamente aflojando la tuerca de este lado yo acá tiro la rueda para acá y eso ajusta tiro, ajusto y lo mismo hago del otro lado porque tengo que centrar la rueda, centrar la vida